México extendió su mano solidaria a Cuba, ofreciendo apoyo técnico para enfrentar la grave crisis energética que ha asumido a la isla en la oscuridad. La Secretaría de Relaciones Exteriores anunció su disposición para colaborar en la solución de esta situación crítica. El canciller, Juan Ramón de la Fuente Ramírez, mantiene comunicación constante con su homólogo cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, para coordinar esfuerzos y brindar todo el apoyo necesario. El gobierno mexicano se ha solidarizado con el presidente Miguel Díaz-Canel, ofreciendo su apoyo para superar esta emergencia. Aunque las autoridades cubanas aún no han dado una respuesta concreta, se espera que pronto se concrete una coordinación para resolver el problema energético. La Embajada de México en Cuba mantiene comunicación constante con las autoridades locales, brindando información actualizada sobre la situación. Además, ha habilitado líneas de emergencia para atender a los mexicanos residentes en la isla.